10 curiosidades que no sabías del conjuro 2 Número 1 Surge en Londres Puesto que es una historia real, su origen es en 1997 Número 2 En la casa donde se grabó la cinta han muerto 8 familias Número 3 Veía volar legos Los niños de la historia real decían que Veían volar legos y al tocarlos estaban calientes Número 4 Foto real Ella es la poseída, aseguran que esta fotografía es 100% real Aunque parece que está brincando Es una de las pruebas que tienen de la levitación que sufría Número 5 Problemas psicológicos Todas las cruces fueron donadas por vecinos La familia terminó con problemas psicológicos después de todo Número 6 Bendición a la producción El padre Steve Sánchez bendijo a toda la producción antes de comenzar el rodaje Número 7 Presencias extrañas Los actores aseguran haber sentido presencias extrañas durante la grabación Número 8 El conjuro 3 Aunque todavía no es un hecho Las investigaciones que se han hecho dan material para que estas cintas continúen Número 9 Familia Oddsson Ella es la familia original de la historia Número 10 Eddie Lorraine Warren Ellos son los investigadores, se dedican a buscar casos similares Gracias por ver el vídeo, suscribanse para ver más vídeos como este Adiós